Necesito ir ahora a un terreno en construcción. Muy bien, nos vemos. Gracias. Papá, no me grites frente a todos, por favor. Entonces no te comportes como un completo idiota. Ya estoy harto de que me trates mal. Escúchame. Trato de resolver todos los problemas que has causado y lo único que haces es seguir quejándote, imbécil. Si no quieres escuchar mis críticas, empieza a comportarte como un hombre y trabaja o lo único que vas a conseguir de mí será malos tratos. Oye, Selim, ¿qué crees que estás haciendo? Déjame tranquilo. Escucha, no es momento de comportarse de esa forma. Todavía está enojado. Ya estoy harto de esto. Ahora le di buenas razones para que se enojara. No aguanto más. ¿Qué piensas del ajuar? Tengo un par de ideas en mente. Quiero algo completamente original. Con tú, Lilas. Iré a París en algún momento. Mi madre conoce una tienda maravillosa donde venden ajuares muy exclusivos. Espero encontrarlo todo ahí. Si te vas a casar en enero o febrero, no te queda mucho tiempo, ¿no es así? Ay, sí, es verdad. Encontraremos alguna manera de complacerte. Muchas gracias. Yo te las doy a ti por ser tan bella, querida. Tengo mucha suerte. Me siento tan afortunada. Tengo todo lo que siempre quise y el resto lo obtuve trabajando. Amo mucho a Selim. Me alegra mucho escucharte. Me entristecí tanto cuando leí las noticias en el periódico. Sé que usted también estuvo aterrorizada con eso, pero juro que ahora ya no desconfío. ¿Ya no? Confío 100% en Selim. Y ya no tengo ninguna duda en mi mente. Gracias. Le molestó que sospechara. Por eso me disculpo. Pero seremos felices, se lo aseguro. Yo amo mucho a Selim. Eso espero. Es lo que más deseo en esta vida. Es tan bueno ver a las dos mujeres más importantes de mi vida juntas. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mamá? Bien. ¿Y de qué están hablando? De tu boda. Fantástico. Mi padre nos invitó a cenar al club esta noche. Por supuesto. Mañana parta a Rumania y quiere vernos antes de irse. De acuerdo. Mamá, no estoy seguro, pero creo que quiere que vayas con él. Lo lamento mucho, pero iré a París con mi nuera a comprar su ajuar de novia. Así que no puedo ir a Rumania. ¿Quieres ir la semana que viene? Claro, sería fantástico. Ay, déjeme ver cómo está mi calendario de exámenes. ¿Vamos a ir este fin de semana? Yo también iré. No puedes acompañarnos. Si tu padre no va a estar, tú deberías hacerte cargo de todo en la compañía. Él y Erdogan se quedarán a cargo de la compañía y nosotras haremos las compras. Espero que no lo arruinen. Mamá. ¿Me espero? No contesta el teléfono. Llama a Erdogan. Lo llamé, pero tampoco contesta. ¿Sabes dónde pueden estar? No. En la mañana Erdogan lo estuvo llamando. Parece que era urgente. Ah, Selim se fue después de dejarnos en casa. Ah, mi papá vino también. ¿Sabías que él iba a venir también? No, solo esperaba ver a Ender. ¿Le sorprende? Díganme. No se moleste. Bienvenidos. Hola. Qué gusto, Pedro. Es un gusto que hayas venido. Así se consigue una sorpresa. Así es. ¿No estabas ocupado? Cambiaron su agenda. Ah. Querida, tu mamá me dijo que estás apresurando las cosas. Ay, Turaner, sentémonos primero, ¿no? ¿Cómo estás, mi niña? Bien, mamá. Señores, disfruten su tiempo aquí. Estamos a sus órdenes. Gracias, pero descansaremos primero. Sí, señor. Ah, qué feliz estoy. Hace mucho que no estábamos todos juntos en familia. Sí, es verdad. Mañana asistiré a una ceremonia de inauguración en un complejo en Coca-Eli. Sí, como iba a ir, decidí pasar a verlos a ustedes y llevar a Melten conmigo porque hace mucho tiempo que no la veía. Luego supe que Turaner tenía agendado una reunión en bol. Hizo todo lo que pudo para lograr cambiar mi agenda. Qué bueno que lo lograste. Regresaremos con el auto, ¿sí? Como tú quieras, mamá. ¿Mi niña te pasa algo? No. ¿Y dónde está Selin? Ya va a llegar. Él tenía algunos negocios que arreglar. Haces que Miller no trabaje demasiado. Tengo una cita importante. Camina. Solo iba en el auto. No bebí alcohol ni consumí otra cosa. Sammy, ¿está listo el auto? Me gustaría poder llevarlos a algún lado a pasear. Es imposible. Debo estar mañana en Ankara. Quizá no regrese contigo y me quede un par de días. No, no. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Podemos hablar de esto en el camino de vuelta, ¿les parece? Sí, está bien. Pero al menos decidamos la fecha de la boda. Déjenme decirles desde ahora que no puedo decirle no a los chicos. Yo también lo creo. El novio tendrá oportunidad de arreglar las cosas de la boda. Eso al menos espero. Sí, claro que lo hará. No te preocupes por eso, Turaner. ¿Por qué no llama? ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, 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 sí. Debes dar por llegar. Necesitaba preparar algunas cosas porque me voy a Rumania. Creo que le tomó mucho tiempo. Por favor, discúlpenos. Ay, no te preocupes. No pasa nada. Está bien. Su teléfono no ha dejado de sonar. ¿A su madre le contesto? Contesto. Aló. ¿Dónde estás? Señora, soy el oficial Ali Demir. Dígame oficial. ¿Dónde está Selim? Su hijo fue arrestado. Sí, Perihan. Munir, hermano, a Selim lo arrestaron. Lo sé, lo sé. Estoy con ellos. Hubo un malentendido. Yo me encargaré. ¿Estás cerca de ese tema? ¿Acaso alguien los denunció? No, no tiene nada que ver. Es otra cosa. Tranquila. Ah, bien. Hablamos después. Llámame cualquier cosa. Hablaba como Nirel está acompañando a Selim. ¿Está bien? ¿Le pasó algo malo a Selim? Por favor, dígame. Selim está en problemas. Amigos, siento mucho que esta no haya sido una mejor velada. Créanme que todavía estoy impactado. Ahí vienen. Ay, ya es tarde. Vamos, Ender. Mañana tenemos que salir temprano. ¿Qué pasó? Pude sacarlo, pero no a Bural ni a Erdogan. Mañana estarán en la corte. Ay, por Dios. No sé cómo disculparme con usted, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que sea que pasó ya fue. Vamos. Hace un rato te llamó Erdogan, ¿verdad? ¿Acaso te metió en problemas? No pasó nada, Meltem. Todo fue un malentendido. Bural se puso a conducir borracho. Ya está bien, no importa. Fue gracias al señor Turaner que pudiste salir. Sin su ayuda habrías pasado la noche encerrado. Muchas gracias. Realmente ayudó en el momento exacto. Me involucré por mi hija. Por el prometido de mi hija. Pero de verdad, yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Si no lo creyéramos, no te apoyaríamos. Es la segunda vez, Selim. Lo sé, pero... Como sea que lo veas, no es agradable. Sí, tienes razón. Solo escucha. Decide muy bien con quién y dónde estar. Espero que desde ahora seas cuidadoso. Papá, te dije que destruiría los puentes que construimos entre familias. No debes arriesgarte más. Lo entiendo, pero soy inocente. No fue mi culpa. Nos vemos. Adiós. Esperen. Pero no se vayan. Mañana tenemos que salir tan trano. Quédense a tomar un último café. Pareces un fantasma. Siéntate y descansa un poco. Te acompaño a la puerta. Nos vemos, Selim. ¿También te vas? Después te llamaré. Adiós. Hablaremos después. Aún no hemos terminado con esto. Monir, dile algo. Selim es inocente y todos los reportes están limpio. ¿Qué hay de las drogas? Ya nos encargaríamos de eso. Por favor, mamá, deja de mirarme así. No lo soporto más. Cuéntame todo antes de que te rompa la boca. Erdogan me dijo que fuéramos a ver a Bural. ¿Y qué hacía Kerima? Le voy a contar. Iré a Ankara el fin de semana. Claro. Estaremos esperándote. Señor Turener, gracias por todo lo que hizo por mí. No me lo agradezcas a mí. Agradecele a Melterio. De verdad lo siento. Es una lástima. Todavía no puedo confiar en ti. Prometo que pronto lo hará. Pruébamelo de ahora en adelante. Y no con palabras, sino con la forma en que te comportas. Por favor, no empieces otra vez, papá. Por cierto, hablamos con Melterio. No quiero que se casen tan pronto. Es mejor que se conozcan más. Está bien. Adiós. Adiós. No llores, mi amor. Melterio. Sabes que te amo mucho. No. Gracias por ver el video.